El clima fue el factor desencadenante del accidente del avión de AirAsia cuyos motores pudieron haberse dañado por la formación de hielo, indicó la Agencia de Meteorología Indonesia. Mientras, los equipos de rescate intentan recuperar los cuerpos de más víctimas y otros restos del aeronave, en particular las cajas negras del Airbus A320-200, que transportaba a 162 personas a bordo y se precipitó al mar de Java el 28 de diciembre. Hasta ahora se recuperaron 30 cadáveres. Cuatro grandes partes del aparato también fueron encontradas frente a las costas de la isla de Borneo. 95 submarinistas han sido enviados para sumergirse desde varios barcos a unos 30 metros de profundidad en el fondo del mar, donde estaría la mayor parte del fuselaje.